Este es el campo ferial de ICA, estamos aquí en sus alrededores. Mi nombre es Brian Lima, yo soy un informador de lugares donde piso y me interesa. En este caso es un lugar muy interesante para mí. En sí, el lugar donde estoy ahorita grabando es un lugar donde no hay muchas personas ya que se encuentran distintas como casas o tienen como forma de bar. Son distintos. Antiguamente se presentaban aquí marcas de piscos y cada una tenía como su caseta, más o menos así. Y servían a la población, lógicamente, que venían a visitar o venían a la festividad. Les brindaban para probar sus productos. Pero en la actualidad, como podemos observar, esto se encuentra ya destruido por partes. No se logra ver casi nada. Bueno, en sí se puede observar algunas partes que le da el concepto de un bar. Pero en sí ya creo que no se encuentra muy capacitado légicamente estos lugares para poder tomar nuevamente el ejemplo de anteriores años. Creo que tienen que realizar una verificación de estos lugares para poder tomar las respectivas decisiones al caso y poder tal vez reconstruir estos lugares. Porque creo que le da un buen concepto a lo que viene siendo la muestra del producto que en sí es netoiqueño, que viene siendo el pisco. Y bueno, el lugar en sí creo que le falta un poquito más de limpieza. Está muy desordenado también, pero creo que es cuestión de tiempo para ver esto. Y creo que de aquí a un par de años vamos a encontrar este lugar mucho más cuidado. Aquí en el campo ferial, cada año viene celebrándose lo que viene siendo la festividad de la Vendimia. En este festival, como su nombre mismo lo dice, hay concurrencia de distintos artistas de nivel nacional y bueno, internacional. El campo ferial es como el punto principal donde se va a concentrar todo, pero en años anteriores creo que le han quitado como la sede a este lugar ya que este lugar fue el punto principal para poder, para que lleguen la ayuda que necesitaba ICA en ese tiempo por problemas ambientales, medioambientales, que fue la corriente del niño, estos temas que destruyeron muchísimas familias, casas, hubo inundaciones, huaicos y todo el tema. Le quitaron como la sede a este lugar y bueno, se llevó a cabo en otro lugar, en otra provincia, no, en otro distrito de la ciudad. Es muy de costumbre en este lugar que las familias de ICA se reúnan los días, los fines de semana para poder pasar un tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos distintas áreas como por ejemplo, tienen distintas áreas mejor dicho como para jugar un fútbol, canchas multiusos, múltiples, gradas natural, para jugar el fútbol también o otro deporte, no necesariamente el fútbol. Y bueno, tienen el mini zoológico también, tienen algunas tarimas allí de concreto colocadas para tal vez realizar algún show infantil o no sé, presentación de algunas bandas iqueñas netamente y todo eso, ¿no? Y como yo digo, quiero que, y muchos quieren también, la mayoría, todos, ¿no? Y todos queremos que estos lugares, estos mini bares, no se podría, lo estoy llamando, no tengo muy seguro el nombre, pero en sí, cuando estamos chequeando, tomando, realizando unas tomas en estos lugares, vemos que dicen bar. Entonces, por lógica sacamos que esto servía como para la presentación de distintas bebidas o piscos netamente iqueños de distintas empresas y las presentaban aquí y les daban a consumir al público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.